La voz de Elizabeth es un proyecto que nace entre amigas. Puedo decir que tal vez yendo en un carro hablando de las cosas que nos pasan en el día a día que solemos creer que son normales como mujeres y que nos pasen, empezó a nacer La Voz de Elizabeth. Empezamos como a mirar opciones, a buscar cuál podría ser como esa línea principal de nuestro personaje, el que llegará a unir otras situaciones también para lograr también abarcar distintos tipos de personajes, de mujeres, de situaciones. Como todo su sistema reproductor está afectado, tenemos que retirarlo. Yo siento que lo más importante es que como que se logre ese híbrido entre el documental y la ficción, que tiene también La Voz de Elizabeth, que es una historia real con cosas de ficción. Los exámenes del día de la cirugía indican que la infección fue adquirida en el quirófano. A veces uso mucho un término que es este de la realidad supera la ficción y fue algo que pasó también con esta historia. Hacer una buena investigación sobre todo, de tener el acompañamiento de médicos, de ginecólogos, de abogados, pues porque iba a hablar de temas delicados, pero creo que lo importante acá es que se vuelve también un tema de sororidad en el que ella encuentra mujeres que han pasado por situaciones parecidas a ella. Son cosas que conlleva que uno como guionista se sienta muy responsable de contar las cosas de la mejor manera posible, buscando que las mujeres se sientan identificadas y representadas también en esos personajes. Tuvo un equipo de realización liderado por mujeres, pero también tuvimos colaboración de muchos hombres. Nuestro equipo de producción era más o menos de 40 personas, tuvimos un cast como de unos 15 actores más o menos. También trabajamos con actrices naturales. Un gran diferenciador es que la dirección, la producción y el guión, que son cargos muy importantes y que están muy vinculados entre sí, somos mujeres las cabezas de equipo. Esta categoría es muy, muy importante porque no existía, no existía una categoría donde invitaran o convocaran a mujeres productoras, realizadoras, guionistas, a crear una serie de ficción. Llegó la oportunidad de participar en la convocatoria con Sandra, que es la productora de Ojo de Mente, y con Caro, que es la guionista, con Juana González, que es la otra productora. Además que la convocatoria tiene una cosa muy, muy importante, y es que en realidad sí logra fomentar este tipo de producciones hechas por mujeres porque no pide piloto. Eso es súper importante porque hacer un piloto resulta muy complicado, costoso, es un proceso muy largo. Entonces acá juzgan un poco, es como por la calidad del tema, la calidad de la propuesta, y eso te da la posibilidad de que puedas acceder a esos recursos, y eso es súper, súper importante. Doctor, nosotros queremos tener hijos, ahí dice. Obvio que hay que demandarlos y sacarles toda la plata. Nosotras creemos en el balance como de un equipo de trabajo. Lo que es hermosísimo, pues por lo menos en nuestro caso, es que tú sí sientes que hay una necesidad de incluir la mayor cantidad de mujeres posible y de historias. Pero yo siento que lo más importante, o sea, de verdad, es apoyar otras mujeres, creer en nosotras mismas, creer en nuestras historias. Todo eso que nosotros estamos haciendo merece ser contado. Nuestras historias merecen estar en la pantalla y tenemos que vernos representadas allí. Este tipo de cosas siguen pasando porque a las pocas mujeres que se atreven a reclamar las intimidan. ¡Aló!